jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿sabes? Pero va a ser que no. ¡Qué tienes tú! ¡Que no viene aquí ni nada! ¡Mira! ¡El mamarraso este! ¡Ese destrozó como mola! ¡Se merece una ola! Es que antes cuando estabas ahí con el subidón del tren de Jair y todo el rollo iba a decir una burra. Me la he callado, pero es que me está costando la vida guardármela, ¿eh? En cualquier momento la suelto, ¿eh? ¿Cuál libre? ¿Es el libre de asuertarla? La suerte y se quedáis tan a gusto, ¿eh? Me pongo sprint y empiezo corriendo. ¿No te creo un blank? ¿En serio? En cualquier momento suelto la burra y me dio tan a gusto. El trancero. Lo sé, estoy viendo la trampa aquí con mi vecino. No, no. Vecino, hay que ver la genética que malamente la hizo contigo, ¿eh? Está ahí un poco bien, ¿eh? Un cabalba, pero muy poco pelo. Como más de una cercana que yo me ve. ¡Ay, me la comí! ¡Ay, me la comí! ¿Qué coño está ahí? Viene, 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 vete. A ver si me ve. Me busca totes, ¿eh? Ah, pues no, pues no, pues no, pues no. Está conmigo. Tengo el imán, no lo suelto ni de vacaciones. Aguántale cinco motores. Una polla. Como una olla. Ven, ven. Que te tengo que pegar, puto. Pero bueno, ¿y ese ahí tan parzo? Me debería de haber dado. Tío, están como las cabras. ¿Ves? Tartas, ¿viste? Ahora han sacado una skin de ninja. ¡Ay, yo he visto una de T-Rex, tío, que me encanta! ¿Qué malo te la dices, Adam? Eres a lo mazo de este. Que busca que le pegue y le insulte. Lo sé. ¿Cómo llevas el recobet, Rocío? Listo. No, le va a coger. Le va a coger. Venga, chiquillo, mira que no atina. Lo he dicho con más puntería, ¿eh? Creo que no han nombrado al pinza. No, para nada. ¡Hola, como! ¡Muy buena! ¿Cómo estás, corazón? ¿Qué tal? Lo tienes cerca, Ana. Sí, me está poniendo trampas por todos lados. Me está llenando. Esto es una mina, ¿eh? Tú, el que venga aquí está muchísimo. Tengo una embresca a la derecha y a la izquierda, por todos lados. Tiene que saltar la ventana. El que venga, que salte la ventana. Es, es la opción más. Está conmigo, ¿eh? Ten cuidado, es mía acá, que hay trampa ahí, ¿eh? La ve, la ve, la ve, la ve. Tú ya es mía, ¿no? Tira, tira para adelante. Ya, ya, sácame. Mira, mira, está aquí. Ya. Yo pulite a cabo todo el pendiente. Yo también. Te la quito. Sí, aquí, ve. Mi familia me recibe con tanta sensibilidad. Perdona, nosotros somos tu familia, ¿eh? Sí, gracias. Aquí somos tu familia, ¿eh? ¿Cómo quiere que te resucitamos? Oye, esta noche jugamos a... Y play... Sensual Sacrific. Hago sacrificios sensuales con lo mismo. ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da? ¿Qué es lo que le da? Play... Sensual Sacrifice, ¿eh? Lo que va a botar la máquina y lo estoy diciendo mal porque es inglés estupendo, ¿está? Qué pesado eres, trampero O esto, ves, el pinchar ha dicho bien Senuas, sacrifices No sensual, pues esto Este me lo estoy terminando yo Es muy largo Todo entendido, hermana menor Está todo entendido, ¿no? O esto Esta noche lo empiezo, después de cenar Para no variar Dice que da miedo, ¿eh? He hablado con mi amigo Yaron Y me ha dicho que oyes voces y cosas Yo ya de por mí las oigo Me dicen, Ana, cállate, no digas la burra que va a decir Que no le hago ni puto caso Pero con el juego será lo mismo Básicamente Vaya rusher Rocío, ¿ha roto totem? ¿Yo? ¿Cómo voy a roto totem? Y llevo media partida colgada el pincho Yo he roto dos Yo dos, també Yo otro mato Porque la gente no se crea un juego por nato, ¿sabes? He apuesto por el seno a sacrifice Sacrifice Hola, Vicente Pues, o, Monti Esto, Jairo, seguro que te ayuda Porque Jairo es un pro asco, ¿sabes? Estas cosas, ¿sabes? ¿Cuántos son? ¿5 totem? Sí Con premio Los maya, gracias Jairo, vecino Vicente te da las gracias por las... Ah, él por estar en el canal Dice que a ti Bueno, lo has escuchado, ¿no? Toma Lo hayas rusheado, ¿no? Estoy abriendo puertas, ¿eh? Ah, mira un totem Teta, teta, toco teta Tócalo Qué rica, ¿eh? Gracias a ti, creo que no tocaba teta Mira mi cargo Este, este confío Me falta Adam Estoy aquí con él ¿A dónde? En el shack Venga, voy para saludarte Creo que me ha dejado Hemos abierto La de al lado del camión cisterna este Que está roto Ahí viene Vale, voy a abrir la otra Vale Viene para acá ¡Ay, que me da! ¡Ay, que me da! Deja que te da en la puerta A ver si tiene Noé No es muy bueno ¡Oh, como que no he pegado! No, no tiene Noé No, no tiene Noé ¡Coma! ¡Que no se cae todo! Grande a ti, Vicente, corazón Y a Jack Jack sí que es un grande Yo no sé Este chaval Cuando lo vea Mira que está ahí al lado Pero cuando lo vea Pido de la grandísima Una cerveza Lo voy a tener que invitar a comer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!